No, no, porque bueno, si miras la clasificación no te da muchos motivos, ¿no? Entonces sabemos que en casa tenemos que intentar sacar los tres puntos como sea y a partir de si conseguimos la victoria el sábado, pues ya sí que si somos capaces de salir del descenso sí que se miraría de otra manera, ¿no? Bueno, nosotros seguiremos con la misma idea de la tónica de los partidos de casa, ¿no? Intentando llevar la iniciativa, apretar bien y bueno, si tenemos la suerte de ponernos por delante y somos capaces de disfrutar tanto nosotros como la afición, pues será bienvenido, ¿no? Sí, yo creo que sabíamos que era una situación complicada, ¿no? Para él y bueno, con eso nosotros queda claro que estamos con él, que como del primer día que estamos con ellos a muerte, tanto con el míster como con el cuerpo técnico, con Toni, con todo lo que les rodean y bueno, ojalá que esta semana pues seamos capaces de reivindicar lo del otro día y que estén un poco más tranquilos, ¿no?